... Agenda cultural en Villarrubia de los Ojos, Castilla-La Mancha. El otoño, por fin, ha venido, con poca lluvia y mucho viento racheado. Eñeradio te saluda con el frescor otoñal de la radio que te escucha en el 107.9 de la FM y que te propone colaboración, pero no es necesario que te pongas en contacto con ella a través de sus redes o mandando un mensaje al 64 11 29 8 29. Pues ya damos promoción y visibilidad a lo que se hace en el municipio desde nuestro dial. Y el otoño, como decía, ha hecho acto de presencia, trayéndonos días oscuros típicos ya de este tiempo, pero poca agua. Las rachas de viento nos recuerdan lo mal que podamos nuestros árboles, pues podemos ver a sus ramas timbrearse con poca estabilidad, temiendo que alguna se tonche. La lluvia está siendo escasa, ya que tenemos las reservas hídricas un tanto bajas. Y hablando de bajar, bajan también las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas. Y comenzamos la agenda del viernes 21 de octubre al viernes 28 del 2022. Expectantes por escuchar a las grandes aves migratorias que pronto surcarán nuestro cielo en busca de un hábitat favorable para pasar el invierno. Y en las tablas encuentran, desde luego, ese lugar para descansar de tan larga ruta. Buscan un destino más caluroso, como es nuestro continente vecino, África, donde pasan los meses en los que Europa está prácticamente bajo cero. Comenzamos la agenda recordando al colectivo de mayores la ayuda que el Ayuntamiento de Villarrubia, junto a la Concejalía de Bienestar Social, ofrece con el Servicio de Atención Individualizada, de Alfabetización Digital. Se pretende, con este nuevo servicio, ayudar a las personas mayores en el manejo del móvil y del ordenador, para así pueda este colectivo adquirir las habilidades básicas en el uso de la tecnología y de la comunicación. Y atención, pues es un servicio individual y hay que concertar cita previa en el centro de día, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, o en el 926-89-8137. Y con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, el Ayuntamiento invita a participar en una serie de actividades que ha organizado a través de la Concejalía de Igualdad y del Centro de la Mujer. Las actividades están enmarcadas en el programa de Salud Mujer y Menopausia. Y son las siguientes. El pasado viernes 14 se hizo entrega del premio del tercer concurso de fotografía Villarrubia y sus mujeres y se inauguró la exposición fotográfica con el mismo nombre, que podréis visitar en el Museo Etnográfico. El lunes 24, a las 10 de la mañana, podremos participar de una charla-coloquio sobre alimentación y nutrición en la Casa de Cultura. Y el jueves 27, a las 11 de la mañana, hay un taller de suelo pélvico y ejercicio físico, también en la Casa de Cultura. Organizan la Concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer e imparte Equilib. Sigue abierto el programa de Termalismo de Castilla-La Mancha para jubilados y jubiladas. Las solicitudes debéis de presentarlas en el Centro de Día para Mayores, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes. Para más información podéis llamar también al 926-89-8137. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, ha organizado clases de aeróbic y de zumba, que comenzaron este mes de octubre. Las inscripciones pueden realizarse en el pabellón de deportes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la tarde. Las clases se impartirán de octubre a diciembre con la siguiente cuota. Las clases de aeróbic con step, fitball, pesas, gomas, cardiohit, tienen un coste de 12 euros la mensualidad y serán los lunes y miércoles con dos horarios, uno a las 9 y cuarto de la mañana y el otro a las 7 y cuarto de la tarde. Las clases de zumba tienen un coste de 8 euros mensuales, con una única clase semanal que serán los viernes a las 9 y cuarto de la mañana. Organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Recordad que las inscripciones son en el pabellón de deportes. La Concejalía de Bienestar Social ofrece una variedad de actividades para mayores durante este otoño y próximo invierno 2023. Las hay gratuitas y las hay con cuota, pero en todos los casos os tenéis que inscribir en el centro de día, de lunes a viernes de 8 a 1 del mediodía o en el 926-89-8137. Y paso a citar las actividades que Bienestar Social nos ofrece. Con cuota de 9 euros y medio el trimestre tenemos pilates, pilates sentado, zumba, baile de salón, pintura al óleo, patchwork y manualidades. Y las totalmente gratuitas son taller de memoria, club de lectura, alfabetización digital, tertulias, autoestima y senderismo. Recordad que hay que inscribirse en el centro de día para poder participar en ellas. Y también os recuerdo que hay puntos de inclusión digital en centros como el de cultura, la biblioteca, el museo, en donde os pueden ayudar con dudas puntuales sobre el manejo del móvil y ordenador. Acordaros, preguntar por los puntos PIT, puntos de inclusión digital. Estamos en la temporada cultural de otoño y este viernes 21 la biblioteca presenta el libro Camila Guidú, un espíritu libre, de Vicente Rodríguez García Morato. Será a las 8 de la tarde en la biblioteca. Este viernes 21. El viernes 22, el teatro La Gruta nos invita a la representación teatral Achus, con entrada libre, en la sala de usos múltiples enmarcada en la temporada cultural de otoño. Achus es una obra que nos presenta a partir del canto del cisne y lo conductor de cinco obras que además tiene su propia historia, nos presenta, como digo, momentos desternillantes con el trasfondo típico de las obras de Chekhov, donde se mezcla la ironía con la crítica social. Es un espectáculo entre burlesco y onírico, entre popular y culto, donde lo lírico y lo prosaico se mezclan con sabia batuta. La sonrisa se convierte en carcajada, y es que estos textos de Chekhov son pequeñas joyas cómicas que se erigen en un bonito homenaje al teatro. Recordad, viernes 22, en la sala de usos múltiples. El domingo 23, Tere Morales y su Centro Córpore te invitan a participar en su tercera marcha solidaria más coñitada. La marcha saldrá del Centro Córpore a las 12 de la mañana hasta ir a la ermita de San Cristóbal, en donde se podrán saborear los típicos dulces villarrubieros apodados coñitos. La marcha se hace a beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, y se contribuye a través de dorsales que llevarán los y las participantes en la marcha. Para participar tenéis que llevar un dorsal que os costará 5 euros cada uno, y los podéis adquirir en Rincón de Paco, Alimentación Jesús Sanz, Supermercado Droverán, Perfumería Leila, Kiosco de Pepa Córdoba, y, por supuesto, en Centro Córpore. Podéis encontrar la entrevista que Ángel Morales le hizo a Tere Morales en la página de Eñe Radio y en los podcasts de nuestras redes. Recordad, la coñitada, domingo 23, en Villarrubia. Atención a un interesante curso de robótica que se iniciará en noviembre. Para jóvenes y no tan jóvenes, la Diputación, junto a la Red de Puntos de Inclusión Digital del Ayuntamiento, propone un curso de robótica para personas a partir de 8 años. Os darán más información en los PID del municipio, Puntos de Inclusión Digital, recordad, o en la biblioteca. ¿Te atreves con otros ritmos? El martes 25 hay un curioso taller de percursión para un público diverso. Es un taller solidario donde prenderemos ritmos africanos de mano del senegalés Pape Show, que junto a Alejandro Cerro recaudarán fondos para una asociación senegalesa que intenta frenar la industria minera que amenaza su aldea en Senegal. Se contribuye a la causa con una aportación de 10 euros para mayores y 5 euros para menores. Recuerda inscribirte antes del taller en el 6 46 33 97 95. Repito, 6 46 33 97 95. Y os dirán el lugar y la hora. Recuerda, taller de percursión el martes 25 por la tarde. El jueves 27 hay una charla-conferencia en la biblioteca con la premisa de Papi, Mami, ¿por qué no leemos juntos? A las 5 y media de la tarde será. La conferencia será activa, participativa, recreativa y sobre todo divertida. Os leo una cita de Betty y Ginam. Los hijos olvidarán que hayamos mantenido la casa siempre limpia, pero recordarán, en cambio, que les contábamos cuentos. Recordad, el jueves 27 a las 5 y media de la tarde en la biblioteca. Y el viernes 28 el coleccionista de palabras vuelve a nuestra biblioteca para marcarse una sesión de cuentos para público familiar. Para poder contar historias es imprescindible tener palabras. Por eso, Pepe Pérez las colecciona. Con ellas crea cuentos que luego narra en cualquier rincón del mundo. Palabras dulces, amargas, tiernas, blandas, cortas o largas. Pepe Pérez las lleva de un lugar a otro, regalándolas a todos los oídos dispuestos a escucharlas. Recuerda, el viernes 28 a las 5 y media en la biblioteca. Y os adelanto la obra que el grupo de teatro Gotas de Anfar representará el sábado 29 en el Salón de Usos Múltiples a las 9 de la noche. Las cotillas de Villalvisillo, Operación Internet. O anunciaremos y reproduciremos en la próxima janda con más detalle. Y ya terminamos la agenda inmersas en la estación de otoño, expectantes por la avenida de las aves más grandes que por estos lares conocemos. Las grullas que no tardarán en surcar los cielos de la península. Así que nos despedimos con la sugerencia de compartir y ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!